Al cierre de las novenas subseries de la Serie 61, los Elefantes sin Fogueros solo han ganado un enfrentamiento particular ante los Toros de la Llanura por Barrida, en su cuartel general, y han perdido ocho. Como visitantes, los Paqueteros han efectuado cinco subseries sin el sabor de la victoria. En tres de ellas, le pasaron la escoba, y solo en dos, igualaron a uno sin sorrisas de una. En trece juegos en la carretera, los Elefantes archivan once derrotas y solo dos victorias. Parece que salir de su hábitat le hace daño. Pero también en casa, después de que en los dos primeros enfrentamientos dividieron con las Tunas a uno, y le pasaron la escoba a los Toros de la Llanura, en una subserie de tres desafíos, han perdido por Barrida con los Leones de la Capital, y dos a uno con los Piratas de la Isla de la Juventud. Cuando se aprestan a efectuar dos subseries consecutivas en el 5 de septiembre de Cienfuegos. El fin de semana, ante los Indios del Guazo, y durante el martes, miércoles y jueves, frente a las Abispas Santiago. A diferencia de las dos versiones precedentes, de que a la altura de sus décimas subseries, los paquidermos estaban en la pugna por mantenerse entre los ocho mejores del país. Ahora, la disputa se centra entre Sabuesos y Elefantes, por salir de la lista de los equipos que más pierden en la Serie 61. Si es que la ofensiva reaparece como en antaño, porque durante tanto tiempo nos acostumbramos a ser los máximos bateadores del país, que esa misma la artillería sureña preocupa a algunos. U otros pudieran decir o pensar que faltan dos atletas muy bateadores de versiones precedentes. En honor a la verdad, es que más del 50% de los atletas son los mismos de versiones anteriores. Pero el tema del control de los lanzadores, que no es nuevo, resulta la asignatura pendiente para todos los que de una u otra forma tienen que ver con el trabajo de la formación y desarrollo de lanzadores en el territorio. No se puede seguir pensando que todos los desafíos se van a ganar con ofensiva, si no se tiene un picheo que los respalde. En versiones anteriores, el mayor porciento de los éxitos de los sureños tenían como sostén el vapeo, que ahora se les pide más, pero no están muy por debajo de la media nacional. Y el béisbol es un deporte colectivo, y como colectivo se gana. Tema sobre el que volveremos en otro momento. Deportiva Primitivo González, Noticias Urru.